Volviendo con Shingeki no Kyochen, el día de hoy se publicó esta ilustración correspondiente a la salida del Blu-ray y en este video me voy a dedicar a revelarte todos los secretos que se esconden de esta imagen, ya que hay bastantes comenzando con la versión de Eren pequeña que se puede ver al centro, ya que corresponde al manga 133 en el que hablando con sus amigos se manifiesta de esta manera similar a Ymir, hay muchos detalles escondidos también que en este mismo capítulo se puede ver a Pic haciendo un dibujo de cómo sería lo que ella describe como la gran montaña de huesos que es Eren, y todos se preguntan qué carajos es el titán fundador o al menos en lo que se ha convertido Eren, tengo un video en el canal explicándote un poco la forma y cómo estaría conformado este titán, como sabes intentar detener el retumbar de la tierra será lo correspondiente a los últimos capítulos que quedan del manga, que son menos de 10 adaptarse en la parte 3, por lo tanto, si no lo has leído, te recomiendo discreción y si ya, analizaremos a fondo esta imagen, ya que hay bastantes cosas de qué hablar este Eren pequeño, manifestándose como lo hacía Ymir Fritz, la poseedora del titán fundador es el primer elemento clave, Eren se manifiesta de esta manera cuando respondiendo un llamado mental de Reiner, quien trata de pensar una solución, la cual es devorarse a Eren y que otro herede el poder, es que son transportados a este lugar, acá Eren trata de hablar un poco con ellos, primero conociendo sus intenciones, todos le gritan a Eren que se detenga y que ya es suficiente, que no tiene que aplastar a todo el mundo, que aún se pueden salvar muchas vidas, es ahí cuando Eren se manifiesta junto a Ymir Fritz, un elemento importante es que Jan, Mikasa, Connie, Armin tratan de correr hacia él, esto es sumamente curioso porque el último capítulo se llama hacia la cima de esa montaña, en la cual se han basado muchos de los artes que han acompañado la parte 2 de la temporada final, que se publicó justo después de que el manga finalice, la cima de esa montaña parece ser Eren y el poder de los titanes, sin embargo cuando intentan llegar ahí, salen del otro lado, es un bucle despacio, una línea recta infinita, sin principio ni final, es una ilusión, no pueden llegar al otro lado, este es un elemento curioso porque cuando Eren adquiere el poder de la fundadora Ymir y la abraza siendo esta una niña, es porque la ha detenido, la ha detenido de la petición de Zeke de retirar que los Eldianos puedan reproducirse, Eren le dice que es simplemente una persona y le pide que le preste su poder, es ahí cuando por primera y única vez en toda la trama, vemos los ojos de la fundadora, algo curioso es que en este capítulo 133 podemos ver que tanto Eren como Ymir no tienen los ojos, algo ha cambiado, ya que este plano o al menos esa dimensión de los caminos ha quedado finalmente vacía, yo creo que podría representar el final extra de la trama, ya que un gran árbol es donde Mikasa ha enterrado la cabeza de Eren después de que todo esto ha finalizado, en ese árbol cumpliendo el último deseo de él, de que todos sus amigos vivan largas y buenas vidas, es que se despiden, también eso despierta las primeras polémicas con respecto al final, ya que en esa despedida podemos ver como Mikasa lleva a un niño entre brazos, lo cual nos lleva a otra temática interesante de como los aldeanos están conectados, el sueño de Jan con el que es convencido para ir al retumbar de la tierra, es de suma importancia para que él y Connie se encuentren ahí, si te fijas esta Reiner, esta Pic, esta Levi y Mikasa que son Ackerman, pero fuera de ellos el resto son titanes cambiantes a excepción de Jan y Connie, pero Connie y Jan tienen una razón especial de estar ahí, ellos son transformados en titanes cuando se libera el poder de la Lucigenia y Eren, está utilizando el poder del titán colosal, Mikasa y el Heicho no son afectados directamente al ser Ackerman, al ser transformados y después que se retire el poder de los titanes, Connie dice que ha tenido un sueño en el que Eren le ha dicho que su madre se pondrá bien y que todos han tenido sueños similares, proveniendo de ahí, quizás que Jan haya tenido un sueño del futuro en el cual se confirme todo esto, sin embargo el árbol tiene ese elemento simbólico, posterior a que pasan varias décadas, el árbol es lo único que queda en pie de una guerra en la cual Paradis finalmente es destruida, el trailer nos vuelve a colocar a Eren, Armin y Mikasa en una posición muy especial como el centro de todo lo que va a pasar y es que serán claramente los protagonistas del final, este Eren pequeño había sido visto por Armin en el manga 131 cuando el retumbar de la tierra está arrasando con Marley, este tiene una visión en la cual enseña a Eren el libro que hablaba del mundo exterior, siendo esto algo importante porque en el último capítulo del 139 cuando Eren ya es enterrado en ese árbol en esa montaña es que podemos ver la última memoria que tiene con Armin, recorriendo cada uno de los lugares que marcaba el libro y finalmente confrontándose un poco acerca de lo ocurrido, primero hablando de mi casa y como Eren realmente no quería dejarlo si quería seguir viviendo, pero algo había terminado, algo le había impulsado a aplastar el mundo, esa era la libertad en la cual se veía reflejada la versión pequeña de Eren que disfrutaba y extendía los brazos como volando, mientras el Eren adulto estaba lamentándose por como su tiempo estaba terminando, llegando a despedirse de todos en lo que describieron Connie y Jan como sueños, en el manga únicamente vemos el de Armin y Mikasa de una forma extendida, siendo que Eren le dice que la próxima vez que se vean él no recordará nada de eso y se enfrentarán y así ocurre, ambos utilizando el poder del titán colosal se abaten a golpes, esto según Eren para que Armin demuestre que no formaba parte del retumbar de la tierra, siendo también como finalmente acceden al punto débil de la masa de huesos que era el titán fundador de Eren, y es ahí cuando Mikasa lo ve por última vez y también tiene esa última memoria extraña en la cual el retumbar de la tierra nunca ocurrió y Eren se encuentra con ella alejados, siendo un homenaje al primer capítulo, sin duda este último adiós termina marcando el final de la serie cuando Eren pierde la cabeza y el retumbar termina, ahí la importancia de esa colina, esa colina, o esa montaña se refiere al árbol donde quedaría Eren y simbolizando donde fue el origen de los titanes en un mismo árbol, al final Erdia es destruida y la humanidad enseña su naturaleza, pero esta ha sido la presentación de esta portada del blu-ray y un pequeño análisis simbólico, dime que te parece y si ya estás con ansias de ver lo que se viene de la serie, de momento está pendiente la fecha de estreno pero hay rumores de que se anunciaría para noviembre en un evento especial que habrá, pero aún así no es totalmente garantía, pero por el poquito material que queda por adaptar que son nueve capítulos de manga que podrían adaptarse en una mini temporada de 10 o si deciden hacer algo con el final alargarlo cambiarlo agregar lo que sea se podría hacer en 12 esa es una duda muy importante si el final será el mismo, no digo que cambien todo pero si pueden haber unas aperturas creativas pero de momento lo que se sabe es eso que habrá un evento en noviembre pero fechas entre otros elementos oficiales pues aún estamos bastante bastante lejos por lo que si aún te interesa saber toda esta información suscríbete al canal ya está tal pendiente también de mis otros vídeos que te agradecería mucho que veas muchas gracias y shinsou wo sasageyo